...se vino porque la hora se acerca y a su nombre hay una voz que dice alerta pueblo alerta santo yo siento el poder de Dios y cuando dice el señor un hay, una alerta es que tenemos que estar firmes y parados escuchando la voz de Dios aleluya no hay tiempo de estar en calumnia ni en chisme no hay tiempo de estar murmurando no hay tiempo de estar en contienda ni en división no hay tiempo de estar peleando por una oveja no hay tiempo de nada de eso hermano es tiempo de velar, es tiempo de ayunar es tiempo de buscar el rostro del señor aleluya que decía el profeta mi alma alaba la gloria del señor rayos brillantes salían de sus brazos aleluya de sus manos y ahí estaba y ahí estaba escondido su poder aleluya si tú lo estás buscando en el escondite tú vas a encontrar el poder de Dios tú vas a encontrarlo aleluya hay que buscar el poder de Dios en el escondite hay que buscar el poder de Dios mi alma alaba la gloria del señor en Mateo capítulo 24 dice que vendrán muchos en su nombre que falsos profetas se levantarán y a muchos se engañarán por eso Dios te quiere alerta aleluya pueblo no es tiempo de contar fábulas aleluya oígame no es tiempo de contar fábulas de héroes es tiempo de comer palabra para nutrirnos cuántos dicen a mi pueblo cuántos tienen palabra de Dios aleluya que no contaminen esa mata falsos aleluya que habrán pestes que habrán hambres que habrán terremotos que habrán tropiezos para toda gloria a Dios con los tropiezos aleluya que esto será principio de dolores mi alma alaba la gloria del señor que el amor de muchos se enfriará aleluya más el que persevere hacia el fin aleluya el que persevere hasta el fin este será salvo alabado sea el nombre del señor aleluya Satanás dice la Biblia que ha descendido aleluya con gran ira cuántos adoran mi alma alaba tu presencia mi rey pero antes de eso dice al de los moradores de la tierra porque el ha descendido con gran ira sabiendo que le queda poco tiempo esto no es un hay solo para la iglesia sino para el morador de allá afuera aleluya lo que pasa es que están enseguecidos pero la iglesia que está despierta sabe que estamos en principio de dolores sabe que estamos aleluya en una guerra diariamente sabe que tienen que pelear con un adversario ay chamaya aleluya oiga no se extrañe si su marido la deja de querer si su hermano ya no quiere volverle a hablar si la iglesia con que tanto andaba para arriba y para abajo de un momento empieza a voltearle la espalda como si usted se hubiera en pecado alabado sea el nombre del señor aleluya no le extrañe porque ya está escrito aleluya que el amor de muchos se enfriaría aleluya pero tú y yo aleluya vamos a seguir escalando a su hombre hacia la gloria entonces estarán dos en el campo mire que lindo aleluya aleluya uno será tomado y el otro será dejado por eso es que tu salvación y mi salvación son individual yo tengo que cuidar mi salvación mi hijo tiene que cuidar su salvación el pastor tiene que cuidar su salvación aleluya la anciana el joven tiene que cuidar su salvación cuando dice el amén en esta hora y a su nombre aleluya el señor aleluya yo le dije señor tú que quieres que yo lleve esta noche padre hay tantas palabras aleluya y me dio la sorpresa porque Dios siempre me sorprende porque yo no le puedo sorprender al pastor ni usted tampoco aleluya y siempre nos sorprende aleluya le dije porque esa palabra es que hay un pueblo grande que va a ir aleluya aleluya pero hay gente de mi pueblo que está durmiendo amanzanándola y se quenda aleluya hay gente que satanás está atacando con represión aleluya hay gente que satanás está atacando con enfriamiento hay gente que deja y chamaya gente aleluya pastores que están siendo atentados aleluya pero Dios manda la alerta para la iglesia para que la iglesia despierte despierta iglesia despierta fíjese que el número 10 es el número perfecto de Dios alabado sea el nombre del Señor aleluya 10 vírgenes llamó a la perfección mi alma alaba la gloria del Señor Dios es un Dios perfecto gloria a Dios aleluya ay bendito Dios Él dio 10 mandamientos para que los cumpliera el hombre en obediencia aleluya cuántos dedos tiene 10 dedos tiene que perfecto te hizo Dios aleluya quizás si le faltara uno aleluya no podría ser algo alabado sea el nombre del Señor porque Dios es perfecto y te lleva a la perfección el hombre con la naturaleza adánica se ha encargado de desobedecer al Dios de la gloria para que se vea la imperfección pero Dios es el Dios creador del universo Él es perfecto y la iglesia tiene que ser perfecta amado aleluya que lindo es el Señor alabar